Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. No olviden suscribirse. Y les tengo una recomendación antes de expresarles la felicidad por la clasificación de Colombia a la semifinal de la Copa América. Hay una aplicación que en tiempo real es excelente, OneFootball. Tiene toda la actualización del fútbol y de las principales noticias. Descarguen OneFootball. Gran victoria por penaltis de Colombia. En un partido que tendrá muchísimo para analizar. Por el planteamiento de Reinaldo Rueda que fue totalmente sorpresivo porque reemplazó a Cuadrado por Muriel y a Mateus por Cuella. Segundo reemplazo totalmente previsible, pero no el primero. No y nunca que alguien propusiera que Rafael Santos Borré podría ser el reemplazo de Juan Guillermo Cuadrado. Primero porque son características completamente distintas. Y segundo porque se necesitaba un poco de recuperación en ese sector, posición de Cuadrado para enfrentar a Uruguay. La recuperación la tenía Santos Borré, pero siendo delantero creo que a nadie se le hubiera ocurrido ese cambio como posible. Y Luis Orrueda, cuatro delanteros, cuatro atacantes para enfrentar a los uruguayos. No dispuestos todos en ataque. El planteamiento de Rueda fue de 2-3-1 con Cuellar y Barrios como internos marcando en la primera línea. Díaz por el sector izquierdo Borré por el derecho, Muriel como enlace jugando por el medio, detrás de Dubán Zapata, único centro atacante. Era una formación revolucionaria, interesante, pero tenía un problema que advertíamos antes y que se evidenció en el partido. La conexión de la defensa con el ataque iba a ser complicada porque no había volantes para hacerlo. No eran ni Cuellar ni Barrios los encargados de poder llevar la pelota con claridad. Tampoco fue Muñoz y menos de Sillo que sin embargo hizo una presentación interesante y lo intentó. Quedamos a expensas de Borré recuperando por derecha, de Díaz intentando en la individual por izquierda. Fue importantísimo en el segundo tiempo, aunque decidió mal en la resolución final y Zapata esperando ansiosamente una pelotica para tratar de generar oportunidades de gol. Le llegaron tres y estuvo cerquita. Fue importante y luchador Zapata. El primer tiempo se debatió entre una presión alta del equipo uruguayo, una presión media esporádica intermitente del equipo colombiano, muchas interrupciones y ninguna oportunidad clara de gol. La única sobre el minuto 45, una pelota que cabecea Zapata centro desde la derecha, la saca Muslera con el pie y en el rebote le queda a Muriel, oportunidad franca de gol, remató y desvió el enviro. Muriel en la primera parte no tuvo participación, borré un esfuerzo grande en la recuperación, lo mismo que Díaz, pero Colombia no llegaba, Uruguay tampoco, estaba bien controlado el equipo uruguayo por el planteamiento colombiano. El segundo tiempo arranca con susto porque los uruguayos se encuentran espacio, son más decididos en ataque, llegan por derecha en tres oportunidades y llegan también por izquierda, ganaban los rebotes y había una laguna de marca en Colombia donde no encontraba el balón y perdía la posibilidad de rechazarlo y Uruguay se aproximó, llegó, generó algunas intenciones importantes, tres en total, cuatro con una de Suárez que le pegó solito y la pelota la rechazó Mina, fue muy importante Mina, rechazando intenciones ofensivas de Uruguay, pero no le llegaba la pelota a David Ospina, todo se quedaba a mitad de camino, fueron 15 minutos de sufrimiento para Colombia y de llegadas importantes para el cuadro uruguayo, pero llegaron los cambios, a mi juicio un poco tarde, me parece que el partido estaba para haber movido el banco, había dinero pero estaba en el banco, no estaba en la cancha, porque los jugadores de la cancha eran más de sacrificio, de lucha, de pelear, de disputar un partido que así lo propuso el seleccionado uruguayo y Rueda hace un cambio trascendental, el de Chará por Muriel que volvió a estar sacrificado, entra Chará por derecha tirado sobre el medio y a veces sobre la izquierda para aprovechar el espacio que iba a dejar Uruguay en su intención de ataque y ese cambio hace que Borré pase de la derecha al medio, generando más posibilidades y una mejor cohesión, esa falta de conectividad que había entre la primera línea de Colombia y los atacantes se empieza a resolver, porque ya no se pierden los rebotes, ya no llega tanto Uruguay y es el equipo Charrua el que tiene que detener y tratar de controlar al cuadro colombiano que salía con velocidad y rapidez por los costados. Muy importante Díaz, siempre eludiendo la posibilidad de Nández que se vio en muchas oportunidades superado, eludía 1, 2 y hasta 3 pero en el momento de la resolución lastimosamente se equivocaba. Chará ayudaba, también tenía espacio, tenía claridad, tiene experiencia, tiene velocidad, tiene habilidad, sin embargo las posibilidades no eran claras para el equipo colombiano. Tiene una al minuto 73 zapata de cabeza ante centros de Borré que detiene Muslera y aparece una al minuto 79 en una gran pelota de barrios proyectado por el sector izquierdo donde aparece Muñoz, aparece Chará y vuelve a cabecear Zapata. Fue más Colombia que Uruguay en los últimos 30 minutos del segundo tiempo. El cambio fue fundamental, entró Borja ya sobre el final por Borré desgastado pero después de haber hecho una gran labor sobre todo en la recuperación y en el esfuerzo y el sacrificio. Con la pelota tuvo un par de intervenciones importantes pero no era la idea de acuerdo al planteamiento del técnico Reinaldo Rueda. El partido pedía un volante creativo, Rueda nunca lo aceptó ni lo resolvió porque para él los que estaban podían resolver y al final resolvieron y al final salió Airoso porque no sólo terminó el partido cero por cero sino porque Colombia lo resolvió y lo definió por cobros desde el punto penalti. Fue su idea, salió adelante la idea, en la resolución si bien el partido no se ganó tampoco se perdió y hay que aplaudir que el objetivo terminó cumpliéndose. Sí pudimos haber perdido por penaltis como sucedió en la última Copa América frente a Chile cuando desperdició Tecillo o como sucedió en el campeonato mundial frente a Inglaterra donde Ospina le tapó el tercer penalti a Henderson pero fallaron lamentablemente Mateus, Uribe y Vaca. Esta vez el héroe fue David Ospina que sacó una pelota complicadísima en centro de Nández que inicialmente se abrió y después se cerró y la sacó espectacularmente. Esa fue la única situación comprometida para el arquero colombiano. Lo de Colombia fue muy bueno porque se ganó y se avanzó a la semifinal pero el partido desde el planteamiento amerita un análisis muy interesante por la forma como Reinaldo Rueda lo resolvió a favor y las hipótesis que podrían derivarse de otra serie de variantes y de posibilidades que nunca sabremos si hubieran sido efectivas o no porque no sé ejecutar pero para la selección Colombia el aplauso por la entrega por la cohesión que tienen por la manera como están unidos convencidos de que a pesar de las ausencias de las dificultades y de una nómina que a mi juicio sigue siendo descompensada el equipo puede buscar la final. Vamos a ver el rival que nos depara. Lo más importante es que ante Uruguay David Ospina fue la super figura, detuvo dos cobros, uno muy importante a Jiménez sobre uno de los palos, el segundo y el cuarto a Viña que salió entre llanto consolado por los colombianos. Aplauso para la selección nacional, sufrimos pero nos emocionamos y es una clasificación meritoria desde el punto penalti con David Ospina como héroe y con 112 partidos disputados con la selección Colombia. Qué récord superando al Pío Valderrama que se quedó con 111. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que estén pendientes de OneFootball y a que sigamos teniendo fe en un equipo que tiene muchas complicaciones pero que está ganando y está avanzando en la Copa América. Chao, muchas gracias, felicidades.